El filibusterismo fue una práctica ilegal muy utilizada en 1800, que consistía en que una persona, generalmente sin ningún talento en particular, contrataba mercenarios para formar un ejército privado, con el que posteriormente ingresaba a otro país a iniciar una guerra sin autorización de ningún gobierno, independizaba partes del país invadido y luego pactaba la anexión de la región recién independizada a la nación que ofreciera más dinero por ella. No es de sorprender que después de la desastrosa primera intervención estadounidense, tras encontrarse casualmente gigantescas cantidades de oro en el territorio perdido por México, esta miserable práctica resurgiera, con decenas de oportunistas que vieron en lo que quedaba del norte mexicano una nueva mina de oro con regiones inmensas para independizar y luego anexar a los Estados Unidos. Durante los años siguientes, varios intentos para independizar Cuba, partes de Centroamérica y México tuvieron que ser padecidos constantemente, hasta que al fin encontraron un tope en 1861, cuando en el vecino del norte estalló la guerra civil estadounidense. No obstante, tras el inicio de la revolución mexicana en 1910, cuando el país estaba más expuesto, esta despreciable práctica pareció resucitar y más de un estadounidense fijó su vista en la codiciada y casi desconocida península de Baja California. Desde 1906, Ricardo Flores Magón, uno de los mayores críticos del gobierno de Díaz, había estado fomentando sin éxito un levantamiento armado por toda la frontera norte. Ese mismo año fundó el Partido Liberal Mexicano, que pretendía establecer un salario mínimo en México, reducir las horas de trabajo, abolir la pena de muerte para presos políticos y establecer la educación obligatoria hasta la secundaria. Aún así, su movimiento era de carácter anarco-comunista, en el que llamaba al pueblo a levantarse contra las autoridades, a luchar contra la iglesia y el capitalismo, abolir el estado y eliminar la propiedad privada, aunque este movimiento no tuvo éxito. Una vez que estalló la revolución liderada por Francisco Madero, este invitó a Magón a unírsele, quien lo rechazó por considerar su movimiento una rebelión burguesa sin propuestas sociales. El 29 de enero de 1911, cuando todavía estaba en el poder Porfirio Díaz, un grupo del Partido Liberal Mexicano tomó la ciudad de Mexicali, provocando que gran parte de su población abandonara el lugar al vecino caléxico, Estados Unidos. Durante los días siguientes llegaron a la ciudad numerosos mercenarios estadounidenses, muchos de ellos miembros de organizaciones socialistas en la Unión Americana. La enorme presencia de extranjeros, así como su desacuerdo con la revolución de Madero, hizo dudar a todos acerca de la naturaleza de su movimiento. Incluso algunos empresarios estadounidenses empezaron a especular que lo que en realidad se pretendía era anexar Baja California a los Estados Unidos, y que los mercenarios eran en realidad filibusteros. Uno de los principales intereses de los estadounidenses era adueñarse del Valle de Mexicali y unirlo al Valle Imperial, pues las principales vías de irrigación para los campos se encontraban en el lado mexicano. Incluso algunos miembros del ejército y la naval estadounidense se sumaron a sus compañeros en Mexicali. En un periódico de San Diego, Estados Unidos, se publicó una declaración anónima que informaba de la creación en esa ciudad fronteriza de un contingente que tendría como objetivo tomar Baja California, el cual partiría a México el 6 de febrero, añadiendo, compraremos la Baja California al presidente Díaz si éste la vende, si no, nosotros mostraremos que podemos tomar fácilmente todo el país, y aunque las autoridades de San Diego vigilaron cuidadosamente la frontera aquel día, ningún grupo se formó. Por otro lado, un promotor de espectáculos llamado Richard Ferris de San Francisco, viendo la oportunidad, solicitó a Porfirio Díaz la formación de la República de Díaz, sin especificar concretamente en dónde, y en caso de que el presidente se negara, Richard amenazó con organizar un grupo para tomar toda Baja California. Incluso publicó anuncios en el periódico, solicitando mil hombres para tal misión. Simone Berthold, líder de la ocupación de Mexicali, anunció que el movimiento del Partido Liberal Mexicano era independiente del de Madero, y que su intención era crear en Baja California un nuevo gobierno socialista y soberano, con lo que los temores de perder Baja California se hicieron más tangibles que nunca. El gobierno estadounidense no se pronunció al respecto, levantando sospechas de ser los responsables de financiar al grupo, con lo que varios bajacalifornianos empezaron a armarse para defender el territorio. Los rumores indicaban que el 27 de febrero se llevaría a cabo una invasión por vía marítima, y curiosamente, aquel día, una misteriosa embarcación sí apareció en las costas de Ensenada, con lo que los habitantes se armaron con lo que pudieron y salieron a hacerle frente, resultando ser solo un barco pesquero, pero evidenciando que los locales no se rendirían sin pelear. Para colmo, esos días el gobierno estadounidense envió 20 mil soldados a la frontera con México, haciendo sonar todas las alarmas. Por suerte para México, los problemas ideológicos dentro del mismo Partido Liberal hicieron que el grupo se fuera separando. Primero los estadounidenses optaron por formar la Legión Extranjera. Luego otra parte decidió partir a Sonora y unirse a los madridistas, mientras que desde Los Ángeles, Ricardo Flores Magón, el líder intelectual de la toma de Mexicali, perdía aceleradamente el control. Simón Berthold se dirigió al sur de Ensenada para expandir el movimiento, pero en el camino fue emboscado por fuerzas mexicanas, falleciendo por sus heridas poco después. Los grupos del Partido Liberal, ya fraccionados y pequeños, fueron presa fácil de los soldados mexicanos y de los voluntarios patriotas. El 9 de mayo la Legión Extranjera atacó Tijuana con sus últimas fuerzas, y tras un pequeño combate lograron tomar la ciudad, aunque el 22 de mayo se firmaron los Acuerdos de Paz de Ciudad Juárez, con los que Díaz se comprometió a renunciar a la presidencia definitivamente y el país, en teoría, volvía a la paz, con lo que la lucha armada ya no tenía sentido. Y aunque Magón siguió presionando a su grupo desde Los Ángeles para que continuara la lucha, casi todos los pocos seguidores que aún tenía decidieron abandonar la empresa, dispersándose entre Estados Unidos y Chihuahua. Para los primeros días de junio, cuando ya quedaban escasas fuerzas del Partido Liberal en Tijuana, llegó a esa ciudad Richard Ferris, quien declaró que el movimiento entraba en una nueva etapa separada de Magón, y que su intención era crear un nuevo país, llamado tentativamente República de Madero, aunque al tratar de izar una bandera de la nueva república, un grupo de mexicanos se le enfrentó e incendió su bandera. Poco después, 800 mexicanos, entre voluntarios y soldados, arribaron a Tijuana, tomándola definitivamente. Los mercenarios extranjeros que aún estaban en el país, huyeron a los Estados Unidos, donde en su mayoría fueron arrestados por conspiración, mientras que Richard Ferris logró huir a Canadá para no volver nunca más. Las ambiguas intenciones separatistas del Partido Liberal mexicano, así como el hecho de haber permitido extranjeros en sus filas, provocó que nunca más lograran el apoyo nacional, desapareciendo con más pena que gloria para 1915, mientras que de la República de Madero no se volvió a saber nada nunca más. Y Baja California, al menos hasta el día de hoy, sigue siendo orgullosamente mexicana. ¿Qué piensas al respecto? Para Mean Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas no puedes checar alguno. ¡Hasta la próxima!